Hola amigos, hoy día es el día en el que se define si Perú va al mundial o no Estaba en el estadio, miren toda la gente que va Bueno, permiso de que... No voy a ir al estadio Mi tía vive acá, o sea, como que hay un edificio muy cerca del estadio Y es el cumulano de mi tía, así que vamos a ir Y si Perú gana, o sea, va a ganar Vamos a ir a la barra Y la gente está loca La gente me está mirando Bueno, mientras venía en el metropolitano porque todo está cerrado Estoy bien Mientras todo estaba cerrado, venimos en el metropolitano Y había uno de los holandeses Y había un muy peruano, borracho Que empezaba a gritar con el hierro Y los nozolandeses plan ¡Qué chichamen! Miren, es lo malo de esto, o sea, no es para criticar nada Pero ya he visto a varias gente borracha entrando al estadio Y eso me parece súper mal Mi mamá me abandonó Hay que decir, a la mierda, esta cola es inmensa Creo que ya sale el edificio de mi tía Y ya estamos por el parque de las aguas Miren No se ve No importa Ya, baja la Perugania Esa es la primera parte Meremos cómo se ve después Voy a llegar a la casa de mi tía Voy a dejar mi mochila porque sigo con el colegio Y voy a salir por acá Porque la barra está por acá Con mi mamá y mi hermano Como buenos hinchas que somos Bueno, amigos, estamos corriendo Porque la selección está llegando Y queremos ir a ver los galbús Y la gente me está viendo raro Porque se adelantó el hombre Y yo quería ver los galbús Así que Nosotros llegamos Nosotros llegamos Nada más, vamos a correr Si se puede Si se puede Si se puede Si Sigan acá Debo correr Como con más Ya llegamos Ya llegamos Aquí están Aquí están Tomás Corre, corre Pero Vaya que está Vaya que está ¡Pero! No llegamos a la barra Pero casi me matan La policía del INDES No se puede Está bien Bueno Ya lo vi Casi me desmayo literalmente Porque nunca había corrido tan rápido En mi vida Estoy en el estadio Policía Si está viendo esto Mi mamá no hizo nada más ya Pero mi mamá como que se metió al estadio Sin pagar Como en la madre Y vamos a ir a encontrarla A ver si nos fijan a nosotros también La gente está loca Casi atropellan un culo de gente Cuando pasó Y bueno Veremos después Ya estoy en el departamento de mi tía No tengo voz De todo lo que he corrido Dios mío Mi amigo Me pagaron de llegar Vamos Perú Hasta el día muerto Gol 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 Conchón No me hago Puta madre Se fue Ya este es el gol Ya terminé de comer Estoy con que ahora Ya ya Se me cae Casi lloramos Puta madre Gol 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 Conchón Gol Ya Estamos dentro del mundial Gol 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 Pita Imposible Cuando Cuando empezó Estábamos en la segunda rueda Y éramos octavos Y estamos A segundos De ir al mundial Ramón El balón largo Que viene La balón Ya Pita Todavía tiene que disputar Una combust No la pudo sacar De una Rodríguez Sin embargo Le queda la pelota Yotun Y comenzó A pasar Primero Trauco Trauco para Flores Flores De nuevo para Trauco No pudo pasar El balón Gol 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 Bien Muchos amores No se ven nada Lo prometido Estamos yendo al ¿Cómo se llama? Al Estadio Nacional Vamos, vamos, vamos Ya entren rápido, entren Rápido, rápido A celebrar con la gente Hola, hola Al Youtube de Nubia Ya estamos afuera Ya estamos afuera Vamos a ir con la barra Toda la gente está saliendo Bueno Creo que ya nos ubicamos Y creo que ya encontramos La barra de Sur Porque nos metimos con la barra de Occidente Y ahí no hay barra XD Lo siento si alguien está en Occidente Pero la verdad Ahí está la barra No sé si la vean Pero vamos a unirnos Los caballos Si alguien le gusta a los caballos Esa es la gente Estamos esperando Los caballos por favor No me maten ¡Misale, misale, misale, misale! ¡Misale, misale! ¡Misale, misale! ¡Misale, misale! ¡Misale, misale! ¡Misale! 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 Familia, si ven eso ¡Los amo! Lasagens vengan, las familias Usted vean el 2 Acaba de salir en la tele Perú 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 No van mal Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé No para un euro Y no tiene más Nos esperamos ¡Los desearán! ¡Los desearán! Gracias.